¿Quién es usted? Soy el fantasma del cofre Y estoy en su cuarto Uy, uy, uy Una cosa es que no quieras mandar a hacerte los benditos anteojos Porque no los necesito Ay, dale Y otra muy distinta a que sigas echándote esas gotas Que evidentemente algo le están haciendo a tus ojos, camacho Ni puedes ni abrirlo Entra ya y no salgas más Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica